Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria Hoy vamos a ver el último capítulo del curso de Mantis Book Tracker en el capítulo 20, en donde vamos a comparar el Mantis Book Tracker contra el Mantis Hub el Mantis BT es el Mantis de gratuito, el open source el que todos tenemos acceso y el Mantis Hub es el Mantis de pago la diferencia entre uno y el otro, lo primero que ustedes van a evidenciar es la interfaz como se dan cuenta acá esa interfaz que ustedes evidencian es una interfaz por así decirlo tipo Bootstrap que pues es adaptable como se dan cuenta o sea ya no tendríamos necesidad de utilizar el plugin de Mantis Mobile porque ya es adaptable la interfaz como tal segundo pues que les va a cambiar una perspectiva completamente esto distinta por así decirlo les va a dar una perspectiva segundo otra característica que noté es que el lenguaje automáticamente según el lenguaje el navegador lo toma lamentablemente mi navegador está en inglés entonces a mi me tocó seleccionarlo de forma por defecto para que me apareciera en español desventaja del Mantis Hub con respecto al Mantis Book Tracker convencional tú no tienes el control o sea tú no puedes ingresar por debajo a hacer el configint todo tipo de cosas como tal pero si puedes hacer la gran mayoría de configuración recordemos que la gran mayoría de configuración nosotros lo hacemos a través de esta página de la administrar configuración por acá podemos hacer exactamente lo mismo que hacemos con el Mantis dándole esto características especiales a los soportes etcétera ¿no? los mismos límites de flujo de estado, transición de estados, notificaciones por correo electrónico etcétera ¿sí bien? podemos hacer exactamente lo mismo que por nuestro Mantis además de eso pues acá le agrego una opción que llama logo para yo colocarle el logo en mi empresa ¿listo? bueno aprovechamos una vez que estamos acá colocamos su geek update listo bueno ustedes dirán ¿puedo volver a mi interfaz anterior? claro podemos cambiarlo acá nuevamente a la interfaz anterior esto puede ser se puede tomar unos 10 minutos en este instante vamos a actualizar vamos a ver si de pronto me actualiza reenviar esperamos que de pronto me lo cambie en cuanto al resumen todo sigue siendo exactamente lo mismo pero una característica que se evidencia ustedes al principio es que cuando reportan las incidencias ya no le aparece pasos a reproducir ni nada de tipo de cosas podemos también asociar campos personalizados como se dan cuenta acá podemos arrastrar y colocar perfiles o o que o archivos si bien es exactamente la misma categoría etc si vamos por la parte de configuración podemos colocar campos personalizados como les mencioné también plugins pero los plugins son los que vienen por defecto listo tenemos unos que ya tienen ahí dentro del servidor como se dan cuenta acá importar usuarios etc importar casos csv importer si ven o sea que si nosotros exportamos todos estos casos tendríamos que tener los mismos campos acá en esta mesa para utilizar el csv importer que ya lo vimos en videos anteriores configuración fue lo que ya vimos el plan ya es el plan como tal que manejamos miren que tenemos un disco de 4 gigas nomás podemos crear proyectos ilimitados podemos crear casos ilimitados podemos crear usuarios ilimitados y podemos adjuntar bueno documentos ilimitados podemos hacer un backup como se dan cuenta acá otra de las cosas que pronto yo evidencié con respecto al mantis que es este es la posibilidad de pagos o el mantis de pago en realidad tenemos diferentes planes el mantis que aún así les comento es demasiado económico para todo lo que hace este él también me está permitiendo ese mantis ya viene por defecto con la posibilidad que yo coloque casos a través de correo electrónico así que yo puedo ya crear casos correo electrónico a través de este plugin que ellos acá le llaman hebdex listo yo acá automáticamente puedo colocar casos por correo electrónico bueno llegamos con los planes tenemos el plan de bronce de 15 dólares por mes se puede crear un proyecto 5 usuarios y 200 megas el dorado 15 usuarios proyectos ilimitados y 4 gigas que es el que se tiene acá en este momento el plan dorado acá también lo vemos y vale 25 dólares por mes cierto el platino que cuesta 50 proyectos ilimitados 30 usuarios o el anuales pagos anuales normalmente siempre se tira por pagos anuales platino de 550 cada 12 meses que es el mismo que está acá cierto 10 gigas de almacenamiento pero de forma anual listo son 550 dólares que para nosotros en realidad es muy económico comparándolo con otras soluciones que están en la nube vale es demasiado económico eso lo recomendamos completamente bueno todo ese tipo de cositas que ustedes se están dando cuenta del mantis hub están muy buenas en realidad tenemos el video de bienvenida etc se espera que a medida que se vaya mejorando la versión 1.3 la cual aún se encuentra en desarrollo aún se encuentra en beta ya está en el RC2 mejoren algunos aspectos y agreguen lo que más nos interesa a nosotros agreguen más plugins para realizar la migración completa listo ah otra característica especial aunque el mantis book tracker 1.2 tiene un plugin para hip chat pero es un poquito complejo configurarlo uy acá ya me cambio la interfaz voy a volver a cargar vemos que la interfaz ahí si vuelve a ser la misma pero otra vez nos vamos a la bonita nosotros pues se va a tomar el tiempo otra vez en plugins esta es hip chat yo tengo que registrarme en la plataforma de ellos o sea yo tengo que ingresar a hip chat hip chat exacto es esta talación crear mi cuenta no recuerdo cuál es la cuenta mía y dar soporte qué proyectos tengo cómo se va a llamar esto esto ya es directamente en el hip chat configuration acá arriba entonces yo acá creo chat rooms y acá proyectos se lo creo entonces hay un chat room que llama solicitudes y la API o el token que me da el hip chat para ese chat room entonces el usuario qué hace cuando está chateando solamente le va a aparecer el chat del proyecto no como el que nosotros colocamos que es un chat room global no este es por proyectos listo bueno acá pues no me gustó esta interfaz no está para nada en comparación de la nueva que la nueva más chévere pero bueno y ahí tenemos directamente nuestro mantis hub lo recomiendo que lo utilicen es bueno si no tienen recursos para comprar un servidor para poder hacer la instalación el mantis book tracker recomiendo que pues apoyen al mantis utilizando la herramienta que ellos tienen en línea el mantis hub que es muy agradable en realidad listo bueno no es más me despido recuerden que mi nombre es Fran Arbiza Naria nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto